¿Tú sabes las ventajas y desventajas de la función cuanticia? Ventaja, siempre entrarás a tiempo con los fix. Desventaja, tu creatividad se ve limitada a cada tiempo de la canción que está sonando. Ventaja, puedes mezclar canciones rápidamente con menos probabilidad de erre. Ventaja, evitará que mezcles con caballazos. Ventaja, los docks siempre se crearán exactos y no tendrás desfase. La función cuantice está disponible en todos los softwares de DJS, así que activalo y desactivalo para explorar más trucos. Sígueme para más tips de DJ y producción.